Yo, yo, we here, who you is? Yo, 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 we here, who you are? Yo, 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 yo Mexicanos que les gusta ver el mar a un día El pari con eso nos vamos pa' encima Aportes y también por la china El chile que atiende me tribo en piscina Cominatina con la mano arriba Las que viven pasando su vida No importa lo que es tía Yo vivo la mía Una vez que lo desea Para libertar Pero vengan, vengan, vengan Para decirle que es un pobolón Now don't believe in us Start believing Because this is coming true It's big come true, many So you're mad at us Back once again Dice Don Chino Look at some Llegando hasta el amanecer Luego vienen cubanas También colombianas Exhiben que le cante para Se le enloquece Precioso, mexicana Sensual, venezolana Dime besas de mí Con su enamoramiento Una vez Dime besas de mí Yo, I love Yo, I love you too How is it? Where is she? Capicú, Capicú No, 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 no No importa, papi Esto es Kino y la tortilla Si cojones me tiene el pato Yo no tengo tiempo pa' mujeres Los míos es Chavo Y Música Música y Chavo 8, 4, 5 Black King Hoy día, papi Mira cómo hacemos Mira cómo hacemos, papi Mira el bus Mira la parte de aquí Que nos estamos fronteando A tú de verdad Es Black King Caray, Diego